Hemos decidido celebrar nuestro aniversario en la calle, con la gente, como siempre los hemos hecho, conquistando corazones para sumarlos al cambio indetenible que el país necesita este año. Este año iremos a un proceso electoral, y mientras la gente está pasando necesidades, mientras la gente hace colas para conseguir un rollo de papel, mientras una mujer embarazada de ocho meses tiene que hacer colas para comprar unos pañales, o una madre tiene que recorrer distintas farmacias para conseguir las medicinas para sus hijos, o la gente que va a los hospitales no puede ser atendida. Mientras están pasando necesidades, el gobierno nacional está dedicado a pelear con otros países, a inventar problemas que no nos corresponden ni nos competen a los venezolanos. Cada venezolano que hemos visitado nos dice, no nos interesa lo que pasa con los gringos, nos interesa lo que pasa con mi familia que no tiene empleo, que no tiene seguridad, que no tiene posibilidades de avanzar en un país donde haya progreso. Y por eso el mensaje que hoy queremos darle a todo el pueblo de Venezuela, que la mejor forma de defender a los venezuelas, la mejor forma de defender la soberanía de los venezolanos, es votando en el próximo proceso electoral de la Asamblea Nacional.